en la W al oído con Catalina Suárez. Ocho cincuenta y siete Catalina, ¿Quién está al oído? Buenos días, Juan Pablo, aunque no debería decir buenos días porque no lo son. Algunos congresistas, como ya bien lo hemos sabido, pues quisieron amordazarnos a todos, y eso es inadmisible. Hoy uno escucha, dicen los congresistas que no es tan grave, tal vez lo quieren hacer ver como una exageración de los medios de comunicación, de periodistas y de ciudadanos, por supuesto, indignados desde las redes sociales. Nos dicen que es tan solo un artículo, y claro, lo que pasa es que no se han dado cuenta que lo grave es que van a silenciar a quienes sin miedo. Día a día desenmascaran lo que muchos hacen desde cosas que les parecen poco como sus falsos estudios, hasta los recursos que desangran. Mire, desde ayer, nuestros honorables congresistas están cambiando el discurso, al punto en el que resulta que la mala imagen del Congreso, su poca favorabilidad, es culpa de los ciudadanos, de los periodistas, y no de aquellos que desde la curula actúan sin ética, y que los vemos muchas veces investigados por procesos de corrupción, y claro, por querer meter micos mientras muchos están durmiendo, cosa que se vuelve muy recurrente en cada diciembre. Por eso hoy quisimos hablar con el representante Gabriel Santos del Centro Democrático, quien fue uno de los mayores oponentes del articulito con el que buscan amordazar a quienes denuncian y gestionen funcionarios, pero no solo a los funcionarios, sino también a las familias de los funcionarios. Entonces, hoy acá en el oído le preguntamos si es que, ¿será que ya perdió por completo la vergüenza del Congreso? Escuchemos. Hola Catalina, muy buenos días para ti y para todos los oyentes de la W. Es absolutamente vergonzoso que en un momento donde el Congreso de la República pasa por una de sus peores crisis de legitimidad, sean este tipo de iniciativas las que vean la luz a las altas horas de la noche. La dificultad que encontramos para sacar proyectos que recortan los beneficios y los privilegios de los congresistas es lo opuesto a lo que vimos anoche, donde un artículo apoyado por el gobierno sin lugar a duda, y apoyado por la gran mayoría de congresistas para censurar y ponerle una mordaza a la prensa libre de este país, fue aprobado sin ningún problema. Hoy muchas de las personas que en los medios reculan fueron quienes ayer impulsaron a sus compañeros a votarle, quienes nos llamaron mentirosos, a quienes nos oponíamos de manera franca. A pesar de lo anterior, celebro que esas personas hoy se comprometan a eliminar este artículo. Colombia necesita una prensa que no tenga miedo de auscultar la actividad de los políticos. Necesita una prensa que no se vea intimidada con penas de prisión, con multas, o con la amenaza de cancelaciones de cualquier tipo de personerías jurídicas. Colombia necesita una prensa que le haga mayor escrutinio a los políticos para que la ciudadanía pueda volver a creer en lo que nosotros hacemos en el Congreso de la República y en otros escenarios. No, Colombia no necesita lo que ocurrió ayer, Colombia no necesita unos políticos legislando por sus privilegios, blindándose como si fueran intocables, y amenazando con cárcel a quien se atreva a cuestionarlos. Pero adicional, esto está muy mal porque pues en este país ya existen los delitos de injuria, de calumnia, y pues la falsa denuncia también. Entonces realmente no es algo que se les ocurrió a última hora, sino que perfectamente saben lo que están haciendo. Este propósito, lo único que busca es pues intimidar y llevar obligados a todos al silencio. Entonces, pues, Juan Pablo, la invitación a todos es que independientemente de la bandera política que cada uno tenga, realmente hay cosas que merecen que la ciudadanía se movilice y que el país que exige dignidad, por fin algún día la logre tener. El negocio, el negocio al que le debemos apuntar todos los colombianos es a renovar, por supuesto, el Congreso, ya que cosas como las que buscan silenciar ciudadanos, periodistas, cada día sean un tema que quede más acabado. No olvidar todo lo que hicieron ayer en el Congreso para las próximas elecciones. Esto es al oído.